Música Estamos en San Luis, en el norte, en el Valle del Collado. Casi límite con Córdoba, muy cerca de Villa Dolores. En la localidad de La Lomita, una devoción que ya tiene muchos años, Santa Rita de Acacia. La fiesta de Santa Rita es el 22 de mayo. La costumbre aquí, en La Lomita, es celebrarle no solo el día 22, sino también el 25 de mayo, que es feriado. Pero, termina siendo un segundo y a veces más importante día de convocatoria. Después del tiempo de pandemia, entre este 22 y 25 de mayo, tuvimos la suerte de poder acercarnos a La Lomita. Así, mucha gente ha podido cumplir sus promesas, confesarse, encargar el rezo de misas por sus intenciones, por sus difuntos. Realmente, he podido ser testigo de la profunda fe y devoción de la gente que se llega hasta La Lomita para dar gracias, pedir o alimentar su fe a través de la oración y de la vida de iglesia que celebra a sus santos. Que Santa Rita bendiga a nuestras familias. La vida de la Santa ha sido una vida de mucha cruz, y en esa cruz ha sabido encontrar la santidad. Que Dios los bendiga mucho y que por medio de Santa Rita bendiga a sus familias. Que los libre de todo mal, y que los acompañe a vivir profundamente esa fe en Jesús, que nos amó hasta dar la vida. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros.